¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión voy a mostrarles más o menos cómo programar dos sonidos en un pad sobre la Octopad SP-30. Así es que quédense, no se vayan. ¿Qué tal amigos? Pues sí, en este video voy a programar dos sonidos en un pad en la Octopad SP-30. Esto fue más que nada la petición de nuestro amigo Orlando de por allá de Florida que nos hizo esta petición. Saludos para ti Orlando. Y pues vamos a tratar de hacer este tutorial a ver cómo les queda. Ojalá y les sirva de gran ayuda. Como siempre les digo, pues no soy un experto pero trato de compartir mis ideas con todos ustedes. Y por supuesto, si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban. Le den manita arriba o dedito arriba a este video. Comenten qué más les gustaría ver en este canal. Y para los amigos que preguntan por los samples, para la Roland SP-DX o cualquier otra máquina que use formato WAV. Pues ya están a la venta. Háganmelo saber si quieren información acerca de estos samples. Ya incluimos más samples en la librería. Pues más que nada me pueden dejar un mensaje en Instagram. Arreglos de poca M. En Facebook. Arreglos de poca M. O si no, aquí déjenme un comentario y nos ponemos de acuerdo. También voy a dejar mi WhatsApp aquí abajito en la descripción de este video. Para que me manden un WhatsApp si están interesados en los samples. O los presets para la Octopad SP-DX que por ahí tengo también varios presets. Y ahora pues vamos a la máquina a hacer este tutorial. Ok, pues lo que tienen que elegir más que nada pues el pad que van a ponerle doble sonido. En este caso pues voy a elegir el que está aquí. Pues lo que tienen que hacer ya saben que tienen que irse a menú. Después de menú pues vamos a ir a donde dice instrumento. Vamos a presionar aquí este botón. Después de ahí pues usualmente a veces la máquina puede estar así en off. Así. Y solamente puede seleccionar un solo sonido como pueden ver aquí. Entonces para que puedas seleccionar dos sonidos tienes que prender el layer que está aquí que dice off. Vamos a ponerlo en on con este botón. Se pone en mix. Y ya de esa manera pues ya seleccionamos dos sonidos aquí. En este caso pues lo que voy a hacer es voy a seleccionar una tarola. La tarola que voy a poner. Primero voy a empezar a buscar con este sonido. Vamos a ir a edit. Porque en edit se me dice que le bajé todo el volumen. Voy a subirle todo el volumen. Y después me voy a regresar donde dice instrumento. Ahí. Y vamos a buscar ahora la tarola que necesitamos. Voy a buscar una tarola. Vamos hacia arriba. Vamos a buscar. Vamos a poner esa tarola que es la de. Que dice wood snare. Ok. Vamos a elegir. Se elegimos aquí. Y ya queda seleccionada esa tarola. Ahora el layer de abajo digamos que queremos poner. No sé. Un. Digamos un. Un pandero ¿no? Y vamos a seleccionar ahora la parte de abajo. Que viene siendo donde dice el bongo slap. Pues con este botón vamos a darle hacia abajo. Y. Pues vamos a buscar. Ahora. Pues el pandero ¿no? Vamos a ir hacia abajo. Digamos que vamos a escoger este tamborín. Este. Pandero. Está aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a. Donde dice. Aquí. Este botón. Seleccionamos. Y ya tenemos dos. El tamborín y la tarola. Ahora vamos a ir a donde dice edit. Acá en esta parte. Con este botón. Y vamos a ponerle volumen. A la tarola. Usualmente en el A. Viene siendo la tarola. Y en el B. Viene siendo. Lo que viene. En el B. Viene siendo el otro sonido. Que viene siendo. En este caso. Pues el pandero. Entonces ahorita. Le subí volumen al pandero. Para escucharlo. Ahora lo voy a subir. Aquí a la tarola. Para escucharlo también. Entonces ustedes ya van. Este. Más que nada. Regulando. Regulando. A su antojo. Como quieran. Por ejemplo. Si le quiero bajar más al. A la tarola. Para que se escuche el tamborín. O si le quiero subir a la tarola. Y bajarle al pandero. Aquí. Ustedes ya van. Regulando. Más o menos. A su gusto. Y de esa manera. Pues es como ustedes. Este. Programan. Dos sonidos. Por ejemplo. Aquí en el A. Si se van hacia arriba. Aquí están. Por decir. Algunas ecualizaciones. Algunos. Este. Dinámicos. Que pueden usar. Para cada. Sonido. En el A. Pueden poner. Este. Digamos. Un color más finito. En la tarola. O lo pueden hacer. Un poquito más. Más grueso. El sonido. Y lo mismo. Es en el. Lado. B. Acá de este lado. Ahí. En el lado B. Que viene siendo. Eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que viene siendo el color. El ton color. Si le ponemos al tamborín. Más delgadito. Se va a ir más delgadito. Y si le ponemos más grueso. Pues se va a ir más grueso. ¿No? O sea. Es cuestión de afinación. Como. No afinación. Sino en sí. Como. Más brillo. O más opaco. Como ustedes quieran. Este. El sonido. ¿Ok? Y ahí tienen diferentes. Este. Formas de. Eh. Más que nada. Controlar el sonido. Está para ponerle ataque. Para ponerlo más sordo. El sonido. Para afinar. Aquí los sonidos. Por ejemplo. Si quiero la tarola más. Más aguda. O la quiero más delgada. Y lo mismo acá pues. En el. En el B. El tamborín. O si quiero el. El pandero más grueso. Más delgado. ¿No? Ustedes ya van. Ecualizando a su gusto. ¿Ok? Pues ahí está. Más o menos. Como se puede. Programar dos sonidos. Y ustedes ya. De ahí. Ustedes ya. Sacan la idea. Y. Ya lo mejoran. A su gusto. Pues gracias amigos. Por ver este video. Ojalá les sirva de gran ayuda. Por ahí en sus próximos proyectos. Y por supuesto. Pues vamos a tratar de hacer más tutoriales. Antes de que me vaya. Pues quiero. Más que nada. Mandarle un saludo. A nuestra amiga. Erika Chegüe. Que acaba de abrir su canal. Su canal se trata de manualidades. O sea. Acerca de. Pues de belleza. Y para todas las mujeres. Pues que. Por aquí. Si están suscritas a mi canal. Y les interesa algo. De ver algo de. De lo que es tutoriales. También de belleza. De uñas. En fin. De manualidades. Que hace. Pues nuestra amiga. Erika Chegüe. Pues voy a dejar el link. Aquí abajito. En la descripción de este video. Para que vayan. Si se suscriban a su canal. Y pues vayan. Y déjenle un poco. Pues ahí de amor. Aquí de parte de. Arreglos de Poca M. Muchas gracias amigos. Por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Bye.